El presidente López Obrador reconoce que la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros puede tener riesgos y que debe contemplar protección. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, pide que los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz en Ucrania involucren a Rusia y que se lleve a cabo bajo la supervisión de Naciones Unidas. La selección de Francia en la Eurocopa 2024 se medirá con Austria en el cierre de las actividades del día. La escuadra está comandada por Kylian Mbappé en la cancha. Por su parte, Austria tiene una base de jugadores que militan en la Bundesliga, liderada por Savitzer. Billie Eilish es la artista más joven que supera los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify. Bye. 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 ¡Suscríbete!